DIVICO es un proyecto internacional respaldado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea e implementado por GIS en cooperación con 13 organizaciones con experiencia en 4 continentes. El objetivo general es establecer una cooperación más estrecha entre los proveedores europeos de tecnología y los interesados en el biogás en los países participantes. El proyecto actúa mediante diferentes iniciativas entre las que se encuentran una plataforma digital, desarrollo de seminarios, encuentros técnicos y visitas a plantas en diferentes países. En su página web se puede tener acceso a los diferentes documentos, informes y webinars desarrollados. ADECOAGRO ADECOAGRO cuenta con 4 modernas unidades de producción láctea con 3.500 vacas en ordeñe cada una, donde se generan más de 200 toneladas de estiércol cada día. El emprendimiento dispone una superficie total de 10.000 hectáreas, de las cuales 7.500 están dedicadas a los establecimientos lecheros. Así, producen anualmente más de 170 millones de litros de leche. Para un óptimo tratamiento de los efluentes, se montó in situ una planta de biogás. Con esa materia prima se generan 1.4 megavatios hora de energía eléctrica y 140 metros cúbicos de biofertilizante. Se genera además fertilizante líquido con un 3% de materia seca, que se deriva directamente para fértil irrigación. Este biogás se combustiona en un motor de generación, derivando así en energía eléctrica y calórica. La energía térmica se utiliza para calefaccionar los digestores, manteniendo una temperatura de 43 grados centígrados. Estamos ubicados en Venado Tuerto, Departamento General López, Provincia de Santa Fe. En este momento estamos en la planta Seed Energy de Venado Tuerto. La empresa se dedica a la inyección de energía eléctrica a la red nacional, a partir de la generación de biogás generado por los residuos de las semilleras. En este caso, la materia prima sería la chala y el marlo, este desperdicio que genera las semilleras. Hoy tiene una disposición en planta y a raíz de eso se colocan dentro de los fermentadores que tenemos acá en la planta. Eso genera biogás y el gas hace marchar los motores que tienen acoplado un generador eléctrico y ahí sale la energía a la red nacional. También podemos decir que es una economía circular, ya que de ese mismo digestor sale un fertilizante en dos presentaciones, sólido y líquido, con alto contenido de nutrientes, al cual se puede aplicar en el campo directamente. Bioenergía Yanquetrúz Bioenergía Yanquetrúz es un establecimiento que está ubicado en Juan Llerena, San Luis. Pertenece a la Asociación de Cooperativas Argentinas. Nosotros somos una planta encargada de procesar 300 metros cúbicos de purines diarios y lo que hacemos es, en conjunto con los purines y forraje, forraje de maíz y sorgo, generar gas suficiente para la generación eléctrica. En la etapa actual del proyecto, la población del criadero porcino es de 1.300 madres y 18.500 cerdos. El total de la energía generada a partir del purín se utiliza para autoabastecer al establecimiento completo. Se planea que en un futuro cercano la granja albergue 5.200 cerdas madres y una población total del orden de los 74.000 animales, cuyo destino es abastecer al frigorífico Alimentos Magros Sociedad Anónima, que también pertenece al movimiento cooperativo. La empresa Tigon Bu, Sociedad Anónima, se creó en los años 80, de manos de una familia con tradición en la actividad agropecuaria, centrados primero en la provincia de Córdoba, extendiendo más tarde su horizonte productivo hacia la vecina San Luis. La tercera generación, que hoy conduce la misma, inició tiempo atrás un proceso de agroindustrialización, que se refleja en una integración vertical con diversificación de su producción granaria, a través de la conversión en carne, biocombustibles y más recientemente en bioenergía, logrando un total agregado de valor en origen para sus cosechas. Este se convirtió así en un campo mixto que cuenta con 8.000 hectáreas en total. Aproximadamente 2.000 se destinan al picado de maíz para silaje, que se utiliza tanto en el engorde de bovinos como para la generación de biogás, unidad que aprovecha además los desechos de la actividad pecuaria. Aproximadamente 3.000 se destinan al picado de maíz para silencio, de Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba, visitamos la estructura montada por la firma bioeléctrica CGI, constituida en uno de los hubs para empresas desarrolladoras de proyectos para Argentina, donde podrán apreciar un verdadero complejo integrado de digestores para la generación de energía renovable, que emplea como sustratos, entre otros, aceite de maíz y vinasa liviana proveniente de la fabricación de bioetanol, a través de dos unidades de producción de biogás y una estructura mayor de cuyo proceso se obtiene el combustible citado. ¡Gracias! ¡Gracias!